Aquí hay una operación que se llama Operación Salvar al Régimen del 78, que es una operación que lo que busca es salvar ese régimen. Y el otro día Enric Julián en la televisión lo explicaba con meridiana claridad, su director de La Vanguardia, decía aquí hay sectores del bloque reaccionario, del bloque del Estado profundo, que piensan que solo hay una manera de salvar el régimen del 78, que es amputando el censo electoral en el Estado, sobre todo de las viejas naciones del Estado como Cataluña y Euskal Herria. Y explicó y dijo, primero se trata de ilegalizar Bildu. Y después le preguntó el periodista, dijo, después vendrían los partidos catalanes. Y yo me pregunté, ahí ha hecho una pequeña chandapasa, no sé si os habéis dado cuenta. Primero H. Bildu y después los catalanes. De otros partidos no habló. Y entonces, tenemos que tener muy claro que esa es su intención. Y tenemos que tener muy claro, es dutela lortuko. Es dutela lortuko. Atzo, esan nuen labriten, eta gaur berrirore esango dut. Beldurra digute, eta esgaitu usted barkatzen, es digute barkatzen, martxoaren amaikean, mundu osoaren aurrean, nutzigen ituelako gezurti batzuk bezala. Hori, es digute barkatzen. Es digute barkatzen, es digute barkatzen, es digute barkatzen, argi eta garbi esatea, gure, eskuan baldin badago, es dutela inon gobernatuko, ego, Euskal Herrian. Es digute barkatzen, gure bandera kaltxatuta mantentzen ditugulako, gure bandera kairean ditugulako, eta gure alternativa ereiki, eta indartzen ari garelako. Baina, atzo, esan nienta gaur herripeketzen diet. Cuando Euskal Herria Bildu entra las instituciones, los fascistas salen por la ventana. Cuando Euskal Herria Bildu llegó al Ayuntamiento de Iruña, el general fascista, el general fascista y franquista Mola abandonó tierras y territorio de Euskal Herria. Eso es lo que no nos perdona.